Hola que tal señores, como están, espero que estén bastante, bastante bien, soy yo, soy Cheto, bienvenidos señores a un nuevo video al canal Ya tiene muchísimo tiempo que no traíamos video, pues obviamente jugando con control, tiene un año aproximadamente que dejé el control Y el día de hoy decidí ponerme el control con unas nuevas configuraciones que para, la verdad, está súper, súper OP esta configuración Porque hace un año completamente que no uso control, literalmente, a pesar de que no me siento al 100% con el control, todavía me confundo mucho con los botones No tengo controlado los patrones de recoil, porque les comento, hace un año no jugaba con el control Salieron partidas bastantes, bastantes buenas en el stream, y pues obviamente quería compartirles esta configuración Porque sé que muchos de mis seguidores son jugadores de control, y esta configuración literalmente yo sentía que no tenía absolutamente nada de recoil Puede ser un poquito complicada, a lo mejor para jugadores nuevos, es una configuración avanzada, jamás había usado configuración avanzada Y pues, les dejo dos partiditas, si quieres adelantarlas hasta el final del video, están las configuraciones Pero te agradecería mucho que vieras las partidas, para que obviamente regresáramos a bimear gente con control Hoy estuve jugando ranks, llegamos a master con el control, estuve jugando en lobbies predatores Estuve matando mucha gente que es bastante buena en lobbies predatores, no sé si vaya a regresar matando streamers Pero lo que sí sé es que quiero jugar de una nueva forma ahora con el control, quiero meterle bastante movement Entonces, si ven que de repente fallo los wild jumps o fallo ciertas cosas, es porque obviamente estoy como que agarrando la onda Para pues obviamente meterle mucho movement al control Mucha gente me preguntó en el stream, Cheto, ¿por qué regresaste a control? Y pues yo les comentaba que ahora todo lo que se puede hacer con mouse y teclado de movement también se puede hacer con el control Entonces, si puedo hacerlo con el control, pues obviamente voy a regresar a uno de los inputs o al periférico al que yo estaba pues súper acostumbrado Espero que disfruten las partidas y los dejo con estas bimeadotas, que la verdad que pegaba hasta 301 Y pues nada señores, cuídense mucho, un besito en la cola Nos vemos ¿Para qué uso las palancas? Para brincar, para agacharme ¿Para qué más las uso? ¿Para qué más las palancas? 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 Sí, un elite sería dos ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena partida, perros, eh! ¡Payoutube, bros! ¡Regresando con control y movement! ¿Quién sos god? El token no se pierde ¡Ni creas, hecho! ¡Ni creas, papío! Ya llevo 4 o 5 horas jugando con control Entonces ya O sea, es normal que vaya agarrando la onda Poco a poco, ya saben Es completamente normal No, no, no 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 Yeah, I'm inside the next room I'm taking shots 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 I'm taking shots